¿Qué tal pesacho? Pásense antes de que la deje caer tu abuelo Tiene las fuerzas de Sansón Vamos amor, pásate, 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 cúrrele Cúrrele Pásate, pásate, pásate Pásense chiquillos Déjame paso, déjame paso Sale Cheo, suéltala Suéltala, suéltala Ay, tenías razón, me resbalo con esta Espérate Daisy Estamos haciendo chiquillos Ahora Pásenla A ver, gordo Vamos de picnic ¿Cómo sigue de picnic? Estamos en la cumbra de la Amazonas De que no estuviera cayendo Unos 500, jodrios Mira, espérate Dame Tiene, gordo, tiene Oh, se cayó este cuate Corre papá Para ti Es que estaba cargando el tubo Y se cayó Le ganó el peso del tubo a ese carnal Con la piedra, güey Vamos Por arriba De que hay un tubo ¿No te sirve este? ¿Ese tubo no te sirve, chela? ¿Ese tubo no te sirve? No, creo que sí Este árbol tiene 30 metros de altura Este Alan de Jumanji Miren Se le anda rascando a la perra Se le anda rascando a la perra Este Este Que le anda rascando Sí, sí Sí, sí Este que le anda rascando Vámonos Rascando a la perra In Ihre Ándale, Julio déjame aquí Ándale Éndale Atrévete a dejarme Tú también, Méterri, déjame aquí Ándale, Julio déjame aquí esta se muere se logra se muere pa' yo creo que no se va a estar para que vestir a la mano son tres putes son tres putes se llama canto se llama canto es que la vayamos a ver ya con razón esta bien chula con razón esta bien chula esta re sucia eso no es cierto ahorita vi ay cálmate ahorita vi al de al de como se llama al de marisol y le digo ay donde se empuercó tan feo el napoleon y no es que el de marisol es gris y pensé que era el napoleon y pensé que era el napoleon y se fue a empuercar este y ahora como le hago pa' pasar y y y y